En las 2 de 4 macroferias infantiles programadas en este año ya han asistido más de 7 mil veracruzanos a disfrutar de las actividades lúdicas diversas que las dependencias estatales que cuando menos coinciden 11 por cada emisión y que además de la cultura de la prevención y otro cuidado ofrecen acciones para orientar sobre el fortalecimiento al medio ambiente y la seguridad, explica Nancy Alejandra Ortiz. Fomentar todas estas actividades, por eso tenemos como un programa amplio de actividades y sobre todo con las infancias, con las niñas y con los niños porque nos parece como muy importante que desde que son pequeños y pequeñas puedan ir adquiriendo esta cultura de prevención y autocuidado. Entonces a veces el riesgo se construye, entonces si nosotros estamos conscientes de las cosas que nos puedan generar peligro y que nos puedan generar riesgo lo podemos mitigar y lo podemos minimizar. Todas las dependencias aportan su granito de arena y todas han desarrollado también sus estrategias para llegar a las niñas y los niños. Recordó que aún faltan otras dos que podrían ser superiores a las que realizaron en la región de los Tuxtlas y el Totonacapan, ya que cada vez más escuelas y familias asisten a conocer desde la autoprotección hasta el cuidado en el agua y reforestación, por ejemplo. Luis Antonio Luno Ortega, PRTV, más noticias. Gracias.